La Golales Ya tu señor bajando de a poquito La toma con tu mano, la agarra despachito Y si se agacha, se agacha, se agacha Y si se toma, se toma, se toma Dando la vuelta, muestra la cola ¡Que te presenta! La Golales, muestra tu Golales La Golales, muestra tu Golales La Golales, muestra tu Golales Tu Golales, quiero saber cómo es Mira que gira, baja, que mata Dando la vuelta, muévela Sensual 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 La Golales, muestra un poquito Para ver cómo es Muestra un poquito Para ver cómo es La Golales, la Golales Muestra un poquito Para ver cómo es Muestra un poquito Para ver cómo es ¡Maestro! Muestra un poquito La Golales, muestra tu Golales La Golales, muestra tu Golales Y si se agacha, se agacha, se agacha Y si se toma, se toma, se toma Dando la vuelta, muestra la cola ¡Que te presenta! La Golales, muestra tu Golales La Golales, muestra tu Golales La Golales, muestra tu Golales Tu Golales, quiero saber cómo es Mira que gira, baja, que baja Dando la vuelta, muévela Sensual 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 La Golales, muestra un poquito Para ver cómo es Muestra un poquito Para ver cómo es La Golales La Golales, la Golales Muestra un poquito Para ver cómo es Muestra un poquito Para ver cómo es ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Fidel 29 El Copa Luque ¡Hasta guatabajo!